Va a comenzar el partido entre alemanes y japoneses Podemos ver en el banquillo a Willyrex y todos sus amigos El 11, el 7, el 5 por el culo de la Inco Y en el otro banquillo de suplentes, Oliver y su novio Tommy Mira, 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 entrenado, me voy a tener tres puestas Señora, voy a poner un temita de mi gran amigo y conocido Cristóbal Chávez Me lo ha pasado en la exclusiva y esto lo voy a cantar porque sabéis de lo que hablo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.